La inversión más grande que tienes que hacer en tu vida es en tu mente La mayoría de la gente hacemos inversiones en cosas que realmente no son necesarias en la vida Hacemos inversiones ya sea en ropa, en carros, en casas, en música, en entretenimiento Pero no hacemos inversiones en la mente Muchos jóvenes me hacen la pregunta, ¿qué me recomiendas Iván? ¿Dónde debo de poner mi tiempo? ¿Dónde debo de poner mi dinero? Y muchos de ellos realmente lo que quieren hacer es comprar carros y comprar un estilo de vida Y todo eso es muy bonito Pero lo que tienes que entender es que te pueden robar las joyas, te pueden robar los relojes Te pueden robar los zapatos, te pueden robar la cartera, te pueden robar todo Pero lo que nadie nunca te puede robar es la mente, es el conocimiento Es el tener ahora sí la información correcta Porque siempre que pase que te puedes quedar sin dinero o puedes romper algún negocio No te preocupes si tienes la mente rica Si tienes riqueza mental, siempre vas a tener riqueza financiera Siempre puedes tener riqueza emocional Y si tú tienes riqueza financiera, riqueza ahora sí emocional Es algo que tú vas a poder de todo corazón Pasar a tu siguiente generación Y tú vas a ver que tus hijos y tus nietos Y también se llegan a seguir pasando No se van a tener que preocupar por dinero Pero si comprendes esos principios Te invierte muchísimo más todo tu bolsillo en tu mente Para que tu mente siempre esté cuidando de tus bolsillos Y esté cuidando de tu riqueza generacional Así que le mando un fuerte abrazo a la distancia Recuerda invierte en el activo más importante que tienes tú Tu mente Modo Fuego